El Wolverhampton Wanderes, equipo en el que milita el mexicano Raúl Jiménez, dejó escapar el triunfo ante el EAS United en partido correspondiente a la fecha 9 de la Premier League. El encuentro terminó con marcador igualado a una anotación por equipo. Por los lobos el surcoreano Wange Chan fue quien marcó, mientras que por los pavos reales, Rodrigo Moreno fue el anotador. Jiménez jugó todos los minutos del encuentro, pero poco pudo hacerse presente de forma directa en el marcador. En el único gol de su equipo, el mexicano intervino a la jugada con una especie de tiro dentro del área que finalmente le quedó a merced de su compañero Juan, quien con relativa facilidad disparó al arco para vencer a portero rival. Los lobos se saboreaban ya la victoria cuando una acción dentro de su área fue sancionada por el árbitro central como falta. A los 95 minutos, el brasileño igualó el juego con un buen cobro de la pena máxima en donde poco pudo hacer José Zá para detenerlo. De esta forma, los Wolves vieron el fin de una racha de cuatro victorias consecutivas y descendieron a la décima posición con los 13 puntos hasta ahora obtenidos. Incluso podrían bajar más peldaños ya que clubes por debajo de ellos podrían rebasarlos el día de mañana. Raúl Jiménez ha participado en todos los encuentros que se han disputado en el campeonato inglés, pero únicamente ha podido marcar en una ocasión. El próximo juego que disputarán será en contra de Leberton por la jornada 10 y lo harán en calidad de locales en la cancha del Estadio Molineux.